Lo poco que sabemos nosotros es que un vecino, cuando la ve, ella prendía fuego, le echa un balde de agua y ahí ve que el fuego prende más, le tira una colcha, cuando le saca la colcha, a ella se le empieza a caer toda la piel y ella gritaba a Mati, me quemó él, me quemó. Es todo lo que sabemos nosotros. ¿Estaba en pareja con este chico? Y dice que andaba con el chico este, que ella estaba viviendo ahí en la casa del chico este. Ella a veces que iba a mi casa, buscaba plata, buscaba ropa, comida y se iba. Pero ella decía que ella estaba bien, que ella estaba con un chico, pero nosotros nunca lo vimos el chico, nunca supimos qué chico era. Nosotros lo enteramos porque mi hermano más grande tiene un amigo que es policía y él le manda un mensaje, mira, me dice, me parece que tu hermana, la chica de la que hablan, dice, por apellido, dice, porque tu apellido, el mismo que el de la chica. Y ahí cuando le pasan, sí, dice, es mi hermana, ella, sí. Y ahí le dicen, bueno, tu hermana, dice, le llevan al Instituto del Quemado, dice. Y ahí se vienen mis hermanas y le dicen que sí que era ella la chica. Hace cuánto estaba con él, no sabemos por qué nunca lo llevó a mi casa. Ella siempre caía sola a mi casa. Cuando mi hermana llega acá al hospital, ahí le dicen que mi hermana se había querido quitar la vida. Mi hermana no se quita la vida sola, a ella le encantaba la vida. Amaba ir de acá para allá como siempre lo hizo, pero nunca se intentó quitarse la vida, pasó por muchas cosas. Y esto, para mí, nunca ya se quitó la vida, para mí fue, sí, la quemaron, obviamente. Nosotros pedimos justicia, que no quede así en vano, porque ella no se mereció de la forma que la mataron, como un perro. Entonces, como familiar, queremos que sea justicia por esto, que no quede así nomás. Porque como mujer lo digo, y sobrina no se merece en esto. Entonces pedimos justicia, que no quede así la muerte de ella.